Buenos días a todos, bienvenidos a la presentación del cuarto torneo internacional Senior Open, perteneciente al circuito ITF, aquí en las maravillosas instalaciones del Hotel Puente Romano. Tengo gusto de tener la presentación a don Federico Vallés, concejal de deportes de Marbella, a Cristina, también representante del club de tenis Puente Romano. Y esperemos que esta semana, como hemos comentado, empezamos el torneo y hace sol. La semana pasada estuvimos en otro torneo, no tuvimos la fortuna de tener este tiempo tan maravilloso. A continuación, dale la palabra a don Federico. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Pues bueno, estamos aquí presentando, como ha dicho Rafael, ya en la cuarta edición de este torneo internacional Senior de Primavera. Aquí, yo pienso que este es el mejor club de tenis que hay en Europa. No es por haceros la pelota, pero yo creo que es la verdad, porque todos los jugadores que vienen por aquí, pues lo dicen. Y hay que darle la enhorabuena y felicitar a Puente Romano, porque no solo están con el tenis de calidad y de élite, como ya demostraron con creces el año pasado, que tuvimos una eliminatoria del equipo español de la Copa Federación, ya una prueba de ATP, que la verdad que estamos en el punto de mira del tenis nacional e internacional, sino que lo que es la realidad del tenis de la costa, que este club es pionero, pues es el tenis senior, el que se juega día a día y el que trae a muchísimos visitantes a nuestra ciudad, y para los cuales se regala este torneo, que la verdad que el año pasado fue un éxito rotundo, se ha convertido en un clásico y que tenemos jugadores desde los 35 hasta los 80 años. Bueno, y si hay más de 80, a mí los cogemos en las inscripciones, ¿no? Disfrutan de nuestra ciudad, de nuestro clima, empieza el torneo y se abre el sol, la verdad que es algo simbólico, pero tenemos un sitio privilegiado y os damos nuevamente la enhorabuena de ser valientes y de estar al lado de los jugadores y de un deporte tan hermoso como este del tenis, y bueno, y os felicito y que tengamos unos días estupendos, cuentas ahora el número de jugadores que hay inscritos y de las diferentes nacionalidades, la verdad que vienen de muchísimas nacionalidades, es un gran torneo y la verdad que aquí estamos para daros todo nuestro apoyo, muchas gracias. Gracias. Bueno, para una pequeña información, antes que nada felicitar al campeón de la semana pasada, el señor Bernet de Alemania, tiene nuestra presencia, y sobre este torneo que hacemos en primavera, hacemos otro torneo en noviembre, tenemos que felicitar también al Puente Romano porque no ha ascendido de categoría, es la segunda mejor del mundo, esto es gracias al esfuerzo de todos, y lo que se refiere a este torneo, podemos contarle, tenemos una inscripción de unos 60 jugadores de 13 países, yo no sé si esto es, para mí estamos subiendo cada año un poquito más, y esperemos que en los futuros torneos tengamos muchas más inscripciones y que sea esto un buen ambiente a nivel de senior. Yo agradecer, ante todo, al Ayuntamiento de Marbella, y especialmente también a Puente Romano, que con estas instalaciones podamos terminar un torneo muy agradable, con buen tiempo, y con felicitar a los campeones y también a los finalistas y todos los participantes. También tenemos nuestra presencia aquí al juez árbitro, Pablo Rodríguez, que no está aquí para cuando hagamos una anomalía, él nos pondrá donde tenemos que estar, y bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. De élite tenemos jugadores del 1 al 10, algunos, de diferentes países, tenemos de nombres ganadores Oscar Werner Rauen, de Alemania, que ha ganado el torneo anterior, repite aquí. A nivel de otros países tenemos de Portugal, de los mejores, yo os puedo dar después el nombre concreto, si queréis. Bueno, pues en nombre del Hotel Puente Romano y el Club de Tenis, agradecer como siempre a Rafael Ruiz y a Federico su presencia hoy aquí, y que nos elija como siempre como sede de tus torneos. Encantado de recibirte siempre, a ti y a todos los participantes que vienen de todas las nacionalidades. Afortunadamente tenemos un gran equipo humano que también hace posible este torneo, como son los pisteros que después de toda la lluvia de estos últimos 10 días, están todas las pistas practicables, con lo cual supone un gran esfuerzo para que el torneo Rafa Ruiz, nuestros socios, nuestros clientes y todo el mundo pueda participar y disfrutar de nuestras instalaciones. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Hablamos con don Rafael Ruiz, que es el protagonista, junto con Puente Romano, el Club de Tenis, de este evento que va a tener lugar muy pronto y que ya, bueno, es un experto y un gran profesional organizando torneo. Me decía anteriormente que ya vaya ocho años organizando torneo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Es complicado esto de organizar un torneo, además este nivel que traen de todos los países, ¿no? Me imagino que llamar a gente, tirar de los jugadores, sea senior, o sea, de mayor audiencia, ¿no? Los jugadores, ¿cómo se organiza todo esto y cómo se lleva a cabo? Bueno, esto pertenece al circuito mundial de la Federación Internacional de Tenis, de senior, y entonces los jugadores de muchos países eligen dónde van a jugar esta semana y evidentemente este es un sitio fenomenal para que ellos puedan participar, y más en esta época que en otros países no tienen la temperatura que tenemos aquí. Para motivarlos, ¿no? Para motivarlos, es una motivación. Bueno, pues la prueba de prensa ya nos ha dicho de la fecha, nos ha dicho también que está cerrada la inscripción y ya está, lo tenéis todo bien atado, a punto de empezar, ¿no? Por eso me gustaría para las personas que vayan luego a acudir a verlos y qué repercusión pueda tener también con las personas que vayan a venir de qué países y que me mencione pues alguno de ellos. Sí, tenemos países, por ejemplo, tenemos 13 países, hay representantes de España, de Alemania, de Irlanda, de la República Checa, Noruega, Italia, Portugal, Pakistán, Argentina, Rusia, Inglaterra, Suecia, India y Portugal. Yo pienso que todos estos jugadores que vienen aquí es una referencia buena. Tenemos jugadores que están del ranking muy importante dentro de su país, como Warner Rowen de Alemania. Tenemos también Hindus que desde su país vienen a intentar conseguir y subir el ranking de su categoría. O sea, esto es una buena oportunidad para ver a sus compatriotas participar en estas instalaciones. Bueno, además como Marbella es una ciudad comopolita, que hay de todo, o sea que ahora me imagino muchas personas viendo este torneo, ya que es libre, como usted bien ha dicho. Sí, siempre, o sea, las puertas son abiertas para todos aquellos que quieran ver estos participantes de cada categoría que hacemos de 35 hasta 80. Pues muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, muchas gracias.